¿Está encendida? ¿Está encendida? Una luz roja Parpadeando Los números parpadean La luz roja La luz roja ¿No? La luz riqueza Ya os ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡No hombre! ¡No ha日ado el segundo! Hay que enseñarlo también, ¿no? Un poquillo Lo que más miedo me daba es la mochila, caerme después de la semilla Me ha faltado nieve a las caras y todo